¿Qué es el proceso electoral? Soy de militancia perista y por supuesto que he interesado en que el partido en el que yo milito siga avanzando, siga creciendo y siga convenciendo al electorado para que continúe siendo una opción de gobierno. A mí me parece que hay lecciones importantes que debemos entender y destacar. Me concentraría en aquellas que tienen que ver no con el tema del partido, sino ya en mi calidad de gobernador. A mí me interesa que las lecciones fortalezcan a la democracia, fortalezcan el marco jurídico, permitan una participación equitativa de parte de los diferentes partidos políticos, que no exista corrupción en las campañas, que no existan actos que no son propios en el sentido de la denostación, las mentiras o muchas situaciones que en un momento dado son extremos o excesos en los que se incurre por parte de algunos candidatos de algunos partidos políticos con tal de convencer al electorado. A mí me parece que debemos de ir caminando hacia un fortalecimiento de nuestra democracia, a una mayor participación por parte de la población, a una mayor información para que las decisiones que tomen los ciudadanos sean verdaderamente informados y que todo esto nos permita tener cada vez mejores gobernantes y mejores resultados. Día a día son más competidas las elecciones y en esta ocasión no de puede ser, igual que la primera en la que se pasa, muy cerradas. Bueno, yo en aquella ocasión, hace dos años exactamente, no obstante el litigio postelectoral que terminó en una anulación, que como ya quedó demostrado fue una anulación que no tiene sentido jurídico, que finalmente no hay nadie que pueda explicar con contundencia jurídica cuáles fueron las razones por las cuales se anuló esa elección. Más allá de la injusticia que se cometió, que retrasó a Colima el inicio de un gobierno, de que se tuvo que volver a invertir, lideraron las campañas. Aquí lo importante es que entendamos que lo que queremos es fortalecer la democracia. En todas las democracias modernas los procesos son competidos, se gana por unos cuantos votos, por los márgenes muy cerrados. Y lo que importa no es, en ese sentido, ganar por un margen muy alto o muy pequeño. Lo que importa es que funcione el andamiaje institucional, el andamiaje legal, y que eso sea lo que le dé certeza a los procesos electorales. ¿2018 se ve complicado para el PRI? Bueno, quisiera opinar yo como PRIista, no puedo yo dejar mi papel como gobernador, insisto, mi papel como gobernador es a fortalecer nuestra democracia, incrementar la participación ciudadana, mejorar los canales de información para que la gente tome las mejores decisiones, que tome decisiones informadas y no con información de medias. Entonces, insisto, y que todo esto al fortalecer nuestra democracia, pues nos permita de manera colectiva a los ciudadanos tomar las mejores decisiones. ¿Difíciles para todos los partidos? Es muy difícil para todos los partidos, se está viviendo, no para un partido político en particular, sino para todos los partidos, en momentos de descrédito, la población cada vez cree menos en los partidos políticos. Y bueno, pues hay un reclamo, hay una molestia por parte del electorado en general. Los que les anden como candidatos tendrán que pasar por esta difícil prueba de convencer a un electorado que está molesto, que está en actitud de reclamo y buscar convencer. Me parece que esto es uno de los principales retos que tenemos que enfrentar en el 2018. Gobernador, a dos años de experiencia con un estado en crisis financiera particularmente, ¿Qué ha sucedido que ahora ya la calificación, pues de aquel triple cero que se tenía, se ha convertido ya en una diferente calificación? Bueno, es un tema, siempre lo dijimos, lo dijimos en campaña, es un tema que tiene que ver con una administración disciplinada y con una administración honesta. Hay que recordar que en julio del año 2015, en la administración anterior, se incumplió el pago de prácticamente tres créditos que vencían a finales de julio del año 2015. Y ese incumplimiento, ese default financiero, pues colapsó la calificación. Menos de dos años después, prácticamente estamos recuperando el grado de inversión. Nos subieron la calificación más o menos por esta época, el año pasado, y recientemente nos volvieron a subir la calificación. Esto no es más que el resultado, insisto, de disciplina financiera, de planes de austeridad, de honestidad, de manejo de los recursos públicos. Y ahí están los resultados. Ya se están pagando las becas a tiempo, se están pagando las pensiones a tiempo, se les está pagando a los trabajadores a tiempo sus quincenas y sus prestaciones, se están enterando debidamente los descuentos, se tiene ya una nueva ley de adquisiciones que maneja factorajes con el sector empresarial para el pago de las facturas de proveedores, se tiene reestructurada la deuda y con un mucho mejor perfil de manejo de liquidez. Y todo esto, pues, es lo que nos está generando un incremento en la calificación y mayor disciplina y orden en las finanzas públicas. Gobernador, estamos al aire. ¿Qué le podemos decir al auditorio? Son unas fechas interesantes porque hoy, 7 de junio, se está recordando la libertad de expresión. ¿Qué le podemos decir al auditorio en el tema de la libertad de expresión? Bueno, en primer lugar, agradecer la entrevista, saludar a todos los que nos escuchan. Buenos días, ya casi buenas tardes. Es un día muy importante. Hoy, 7 de junio, es el día en el que se conmemora, se recuerda lo importante que es la libertad de expresión. En primer lugar, mi reconocimiento a todos los que ejercen el ejercicio periodístico, quienes están involucrados en esta actividad tan importante, de mantener informada a la población, de hacerlo de una manera profesional, de una manera objetiva, y el que podamos tener una sociedad informada, bueno, pues no solamente fortalece la democracia, sino que fortalece la capacidad de decidir de las personas. En ese sentido, es verdaderamente importante que se continúe haciendo esta profesión, este ejercicio periodístico, pero que se haga en un marco de absoluto y total respeto a las garantías constitucionales que señalan, pues, una total libertad de expresión. Así lo hemos hecho y lo hemos manifestado en mi gobierno. Hemos sido absolutamente respetuosos de los diferentes medios de comunicación, de las diferentes opiniones, incluso cuando llega alguien a publicar cosas que son totalmente falsas o ofensivas, aún así estamos respetando la capacidad de opinar de las diferentes personas que emiten juicios públicos. Y en ese sentido, bueno, ratificamos en los hechos que para nosotros es absolutamente importante y la respetamos y la hacemos respetar la libertad de expresión en el ejercicio periodístico. Gracias a todos.